Voy a bañar, voy a buscar, la mujer en el roquí La buscaré, la traeré, la luz del mundo y la vida Y así, como la su mujer, tínea blanca y buena Su voz, su color, cada vez en mí me morirá De cualquier, aunque pueda, aunque se pueda la tierra Yo llegaré, danzaré, aunque me dé con cualquiera Yo llegaré, danzaré, aunque me dé con cualquiera Pues baja que la canción termine Venezuela, Colombia, Ecuador, el pantalmón de la tierra Quiero decir que se acumula el video Todos los países Porque te fuiste, me dejaste, me dejaste ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!